Se inauguraba ante mucha expectación hace ya 12 días la casa de sus majestades los Reyes Magos instalada en Conil por parte de la Asociación Juvenil Las Noches Mágicas ha resultado todo un éxito. Desde la organización contabilizan hasta 200 personas por día durante los días entre semana y 600 por día durante el fin de semana. Esta es una de las novedades de esta Navidad en Conil, una atracción que se ubica en el Salón Parroquial de Santa Catalina y que abre sus puertas de lunes a domingo exceptuando los miércoles con un horario de apertura de 5 a 7 de la tarde de lunes a viernes y hasta las 9 de la noche los sábados y domingos. La delegación de fiestas aseguraba durante la inauguración que este es un proyecto ilusionante que por primera vez acerca la casa de los Reyes Magos a Conil de la Frontera. Lo que veis aquí es una realidad gracias a la asociación que viene con fuerza, viene con ganas. Desde aquí también pues agradecer a Rafael el Párroco también la ayuda prestada porque sin duda alguna los protagonistas de esta magia que han creado ellos y ellas sin duda alguna son todos los niños y niñas de Conil y todos los que están aquí por supuesto que vaya a poder disfrutar de esta magia que han creado para todos vosotros y vosotras. La Casa de los Reyes Magos estará en funcionamiento hasta el próximo 4 de enero fecha en la que la casa volverá a convertirse en el Salón Parroquial por Arte de Magia.